Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal para esta vez analizar vídeos cortos de terror siguiendo el estilo del analo horror. En esta ocasión nos sumergiremos en el intrigante universo de las cintas perdidas de caricaturas. Estas aparentan ser adorables al inicio, pero a medida que avanzamos nos adentramos en situaciones que se tornan verdaderamente inquietantes. Prepárense para sumergirse en el enigmático mundo de los media de las caricaturas. Comencemos por explorar la primera obra titulada El niño y la cámara. En esta cautivadora historia nos sumergiremos en la vida de Caleb, un joven infante que en su sexto cumpleaños recibe como regalo una cámara fotográfica. A partir de ese momento, esta herramienta se convierte en su fiel compañera, utilizándola cada día para capturar con maestría momentos y paisajes que despiertan su admiración. La devastadora situación sumergia a Caleb en una noche sin sueño, donde su mente se sumerge en reflexiones profundas con el objetivo de encontrar una solución para reparar su preciada cámara fotográfica. En este preciso instante, un repentino sonido capta su atención de forma inmediata. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! 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 Caleb se ve asombrado al contemplar la aparición de un hada del sueño justo frente a sus ojos. Al principio, experimenta una inquietante sensación, ya que recuerda con claridad las advertencias de sus padres sobre evitar entrablar conversaciones con desconocidos. Caleb finalmente decide depositar su confianza en el hada y le revela el motivo por el cual ha estado teniendo dificultades para conciliar el sueño. El daño que ha sufrido su amada cámara fotográfica. Caleb se seguía cerca de atrás del Kipsnick, sacando fotos para marcar el camino en caso de que se pierda. Impulsado por la curiosidad, Caleb decide seguir la misteriosa voz y se adentra con determinación en una siniestra morada. Vale la pena destacar que las fotografías que captura con su cámara adquieren una asombrosa apariencia de autenticidad, como si hubiesen sido tomadas en el mundo real. El portal to my homeworld's inside. Come along. Caelan marched into the home. Caelan marcha. 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 ¡Gracias! 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 Some weeks later, authorities discovered the basement. con lo que acabamos de ver podemos sacar varias conclusiones de acuerdo a la evidencia encontrada en una de las fotografías capturadas por caleb se revela un perturbador descubrimiento la supuesta hada resulta ser una marioneta manipulada por un individuo con intenciones maliciosas este individuo utiliza esta engañosa artimaña para acercarse a los niños y llevarlos a su hogar es aún más inquietante descubrir que este secuestrador posee información detallada sobre los nombres de todos los niños del vecindario esto sugiere que realiza una minuciosa investigación y acecha a los menores esperando pacientemente el momento oportuno para utilizar la marioneta del hada y perpetrar los secuestros caleb desafortunadamente se convirtió en una de sus víctimas el secuestrador supo de la rotura de su cámara y de sus dificultades para dormir utilizando esta información para atraerlo fingiendo que podría reparar su cámara fotográfica por alguna razón desconocida las autoridades policiales llegaron al lugar de los hechos donde lamentablemente sólo encontraron los restos de los pies del niño sin lograr hallar ninguna evidencia del resto de su cuerpo esto nos transmite la importancia de la confianza y la cautela que le decide confiar en el hada del sueño pero esto también le lleva a enfrentarse a una situación peligrosa la historia nos enseña la importancia de ser cautelosos y evaluar cuidadosamente a las personas en quienes depositamos nuestra confianza especialmente cuando se trata de desconocidos la siguiente animación nos sumerge en la historia de dos hermanos oliver y penélope durante la temporada navideña en este contexto festivo la niña se encuentra ocupada redactando una carta para expresar sus deseos de regalos a santa claus los pequeños hermanos disfrutan de una animada conversación mientras consideran los posibles regalos que podrían solicitar sin embargo su intercambio es interrumpido abruptamente por su madre quien les indica que es hora de irse a dormir debido a la avanzada hora al despertar al día siguiente los niños deciden aventurarse fuera de su hogar para entregar personalmente la carta a un lugar donde se congregan las misivas dirigidas a santa claus sin embargo en lugar de regresar directamente a su casa se pierden y llegan a un sitio misterioso y desconocido mientras una voz narradora pronuncia palabras incomprensibles en el fondo de su hogar muñeño que es el segundo de los niños crecen las misivas las que nos dicen las que se pierden la A golden light angel approach, fly down one step. Do not be afraid. The voice is echoing. Their golden wings is slowly flying and is loud and soothing wind. They were greeted by feeling warm near them. Shivering confound, unexpected was their scene first time. An angel? They gasped. Well, yes, I knew a guardian angel. But, but I thought guardian angels can be invisible. Oh, child. Sometimes he sees me. Well, I'm here this special thing to help you. Oliver, en un intento por comunicar su preocupación, informa a la enigmática entidad que se encuentran extraviados en el intrincado bosque. En respuesta, el supuesto ángel les asegura que los guiará hacia un lugar seguro. Is it really sure would be safer here? Seems pretty dark around, said Oliver with a question. A medida que avanzan, el eco de sus pasos se propaga por todo el entorno, sumiéndolos cada vez más en la oscuridad. Con cada paso, surge la incómoda sensación de que el presunto ángel los ha conducido a un lugar que dista de ser seguro, sino más bien perturbador y desconcertante en su naturaleza. Until then, they stop. Their eyes view a viola. What is that? Said Oliver, with a shake's teeth. I don't know, said Penelope. Shiver 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 shiver. And now, they, 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 they kiss you. All news, peace be not, said, very seriously, thanks to Figgles. I can't hear you tell the phone times. Can I watch and see now again? al final aparece un texto que menciona lo siguiente tener la cosa más soñadora del mundo es hermoso ve tus sueños cuidándote a un lado el ángel puede convertir la oscuridad en luz ayuda a que nuestros sueños se hagan realidad y nuestras preocupaciones se desvanezcan así que pásale tus cargas dales tus preocupaciones sólo confía están allí en resumen esta interpretación sostiene que el ángel representa una presencia reconfortante y orientadora en situaciones difíciles su capacidad de transformar la oscuridad de luz simboliza la promesa de esperanza y superación nos invita a confiar plenamente en esta entidad y a compartir nuestras cargas y preocupaciones con la seguridad de que se encuentra allí para brindarnos apoyo pero si esto es cierto entonces porque el supuesto ángel que estaba frente a los niños resultó ser una amenaza para ellos una interpretación posible es que el supuesto ángel era en realidad un ser malévolo o un demonio que se hacía pasar por un ángel para engañar a los niños y llevarlos a un lugar peligroso esta interpretación sugiere que el ángel inicialmente presentado como una figura protectora y guía resulta ser una amenaza oculta poniendo en peligro la seguridad de los niños en resumen el final de la historia presenta un giro inesperado al revelar que el supuesto ángel resulta ser una amenaza para los niños sin embargo la interpretación exacta del final y las motivaciones del supuesto ángel quedan abiertas a la interpretación y la reflexión del espectador por lo que si tienes alguna teoría al respecto lo puedes dejar saber en comentarios la siguiente caricatura presenta un tono menos aterrador en comparación con las anteriores aunque esto no descarta la posibilidad de encontrar elementos inquietantes en su trama cadáver el protagonista de esta historia es un esqueleto que deambula por un cementerio sombrío mientras la luna parece observarlo atentamente sin embargo su tranquilo paseo se ve interrumpido de forma inesperada aunque esperaba encontrarse con un esqueleto femenino se encuentra con una aberración que lo asusta tanto que decide alejarse rápidamente de la zona en esta ocasión cadáver camina con un rostro que refleja el más puro miedo evidenciando su profunda inquietud en su recorrido se encuentra una vez más con algo desconcertante y fuera de lo común en realidad no tengo una comprensión precisa de lo que acabo de presenciar pero es evidente que se trata de una criatura de aspecto animal envuelta en telarañas posiblemente siendo la cría de una bestia siniestra una vez más vemos al personaje avanzar pero esta vez la luna adquiere una mirada aún más aterradora que antes dando la impresión de albergar intenciones malignas hacia el protagonista el personaje muestra un nivel de terror mucho mayor que antes adentrándose en una cueva con intenciones aún desconocidas hasta que presenciamos lo siguiente el final de esta historia puede interpretarse como un giro sorprendente que busca generar impacto en el espectador después de una serie de encuentros inquietantes y situaciones desconcertantes el protagonista experimenta una transformación notable cuando la luna se asoma desde la superficie el esqueleto animado adquiere una apariencia más realista dejando atrás su aspecto más caricaturesco esta transformación puede simbolizar una evolución en la naturaleza del personaje llevándolo de un estado ficticio a uno más auténtico también puede representar una transición de lo fantástico a lo real sugiriendo que la presencia de la luna desencadena una metamorfosis en cadáver en resumen el final de la historia sugiere que el protagonista cadáver se ve sometido a una metamorfosis en la que pasa de ser un esqueleto animado a convertirse en un esqueleto realista esta transformación puede estar relacionada con la presencia ominosa de la luna y una posible influencia maligna que ha estado presente a lo largo de la historia sin embargo debido a que la historia no proporciona una explicación clara pueden existir diferentes interpretaciones el objetivo del final puede ser generar intriga desconcierto o incluso dejar espacio para que el espectador saque sus propias conclusiones sobre el significado de esta transformación y listo estos fueron los vídeos cortos de terror animado si tienes alguna opinión al respecto no dudes en comentar no olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones cuídense los quiere muercitine no olvides activar campanita para estar aquí